Oye, ahora vamos con esta nota y este zafarrancho que se empezó a armar ayer. Resulta que ayer en la tarde se publica esta fotografía de Cristian Nodal, donde pues está en el hospital. Guadalajara al hospital, ¿no? Y entonces es una noticia que primero se toma la decisión de que hoy él iba a dar un concierto en Pachuca y el concierto es cancelado. Bueno, pospuesto por este, porque no está en condiciones de presentarse, ¿no? Hay un comunicado donde dicen que por cuestiones de salud el concierto se manda al 14 de octubre. Eso fue lo primero. Y tú dices, ok, bueno, pues no será el primer cantante que por una cuestión de salud no puede presentarse. Lo curioso fue que a través de las redes sociales de su mamá, Cristian Nodal, es Cristian Nodal, la mamá de este cantante, llega un comentario en donde palabras más palabras menos empieza a decir, cuídamelo bien, voy a leer tal cual, ¿no? Hay que leer tal cual porque el mensaje me parece que es muy extraño considerando que hace pocos días Pepe Aguilar, suegro de Cristian, publicó una canción, ¿no? Publicó una canción que se llama Cuídamela Bien. Aquí la analizamos y dijimos que parecía como que lo estaba dejando mal parado a Cristian, ¿no? Había un ataque como de, oh, como de que anda ahí de canijillo, ¿no, Cristian? Primero hay que decir que es una infección estomacal que tiene que estar en observación durante 48 horas, Cristian Nodal, para poder descansar, ¿no? Después, pues, el comentario que les digo yo de Cristian Nodal a través de las redes sociales fue el que inquietó y llamó mucho la atención. Cuídamelo bien, que de acá para allá nada se habla, fue lo que dijo. Cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz. A ver, vamos por partes, porque es una frase pequeña, pero me parece muy significativa. Ayer salió TV Notas, ¿no? Y TV Notas dijo, la revista publicó que hay problemas entre las consuegras. Es decir, la mamá de Ángela con la mamá de Cristian Nodal. Porque la mamá de Cristian publica fotos con Casu, la anterior mujer de Nodal. Y que ese es un conflicto, ¿no? Sale la revista, se publica el chisme y curiosamente ese día tiene complicaciones estomacales Cristian Nodal. Lo que podría parecer que fue derivado o de una discusión o de la portada de TV Notas. Porque, pues, salió el chisme y ese mismo día él va a dar al hospital. La mamá de Cristian le dice que de acá para allá nada se habla. Como diciendo, nosotros no somos los chismosos, ¿no? Y luego dice, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz. Hace dos revistas decían que Pepe Aguilar traía el rollo de aprovechar el chisme. De facturar todo lo que es referente al matrimonio Nodal y Ángela. Las estrategias yo creo que se refiere, sí, a también, pero también a la canción. Sí. A la canción en la que lo pone como chancla, que lo pone como que no merece a Ángela, ¿no? Porque yo lo que entendí de la canción es que Ángel es una reina y él es un forajido. Y aquí forajidos no tienen cabida, lo que dice la canción. Así que si o te portas bien o te portas bien. Como quitándole valor a Nodal, ¿no? Y la mamá pone el nombre de la canción como referencia, pero le cambia y ahora es cuídemelo bien. En vez de cuídamela bien. No, no había entendido eso. Sí, le dice cuídemelo bien. Yo no canto, pero también tengo Twitter para decir las cosas. Exacto, y ahora le voy a decir yo, ahora yo se lo encargo, ¿no? Claro, sí, pues si él está encargándosela ahora, sí, tiene toda la razón. Y lo último, lo último, y déjelos vivir en paz. No se meta, es un matrimonio, pues sí, matrimonio nuevo dos meses, déjenos equivocarse. Claro, porque al momento de ya marcar una tendencia como de mi hija, puede ser la víctima de este hombre, ¿no? Y necesito yo, esta es la lectura, necesito yo, Pepe Aguilar, tener que decirle públicamente, cuídala. No, y que eres un forajido y te estás llevando una reina y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, como tú que eres, pues no eres nada. Que no le tiene confianza. Ajá. Que no hay confianza de por medio de suegro a yerno, ¿no? Es una humillada. Yo creo que sí le debe haber afectado mucho. Y seguramente le afecta hasta con Ángela, porque Ángela, pues, está dividida entre su papá y su esposo. Entonces, aquí toda la vida ha estado, pues, cobijada por su papá y hace dos meses que dejó la casa. Entonces, debe ser también un momento muy, muy, muy estresante para ella. Entonces, el mensaje de la madre de Cristian Nodal enciende las alertas de que sí, lo que publicó la revista es verdad. No hay una buena relación entre ambas familias, ¿no? Se ha hablado mucho de la hermana también de Cristian, que no la quiere a Ángela y que no tienen buena relación. Eso también se había dicho ya. Lo deberían de hacer, bueno. ¿Quién soy yo para decirles? No, pero separarse de las dos familias y irse a otro lado. Y hay un año y ya nos vemos. O sea, y decir, a ver, tú ves a tus papás, Ángela, yo veo a los míos, no los juntamos, les marcamos la línea de que ya somos personas adultas. Y no hacemos caso al TV Notas ni a nadie, ni a ningún medio y entonces a vivir en paz. Ahora, Cristian Nodal en algunas entrevistas ya lo había dicho. Él es una persona muy emocional al que sí le afecta lo que la prensa y los fans o los no fans digan en redes. O sea, es decir, sí es probable que esto que estamos viendo en pantalla, el hospitalizado, sea consecuencia de colitis nerviosa, por ejemplo. Porque muchas veces un coraje, etcétera, sí te hace ir al hospital. Porque los corajes y el estrés y todo, a cada uno nos afecta diferente. A unos nos duele la cabeza, a otros nos va al estómago, a otros nos da diarrea, a otros nos da colitis. Cada cuerpo es diferente y reacciona de manera diferente. Entonces, al parecer a que distean, pues es el estómago su talón de Aquiles. Porque la mamá lo da a entender, ¿no? Al decir, cuídenmelo bien. Y es con la fotografía que estábamos viendo. Es decir, la señora da por hecho que el estrés emocional y la entromisión de Pepe en el matrimonio desencadenó esto. Eso es lo que está diciendo. Esa es la lectura de lo que publicaron ayer. Ahora, son 48 horas que él tendrá que estar en observación médica. Este y veremos qué sucede después de esto que publica, que dice. Porque ahora sí que él totalmente ahí inconsciente, porque lo vemos que está como dormido, dopado. La señora estaba tuiteando. Entonces, no sabe que la señora nos aventó una bomba a los medios de comunicación. Se acabó la casa y regresa la telenovela Aguilar. Claro, y por eso está en cuenta. Y es corregida y aumentada. Dice el demasiado desde su fracaso. Se marcó horrible. René, ¿no? Ah, ya. Es nota de René. Sí, porque aparte René constantemente lo que dice es que él quiere ver al que era su hijo adoptivo. Y no puede. No lo deja. Y eso lo tiene muy frustrado. ¿Crees que Pepe Aguilar es un metiche en la relación de Ángela y Nodal? Dice la encuesta de hoy. Casi 4,000 votos. Y la encuesta dice 85% que sí, que sí es un metiche. 15% dice que no. Oigan, ¿y qué creen? Que sí estamos en Facebook ya con nuestra segunda transmisión. En este momento les dejamos el cuadrito aquí a los de YouTube. Pueden irse en este momento. Hay chismazo de Galamontes. Ya se enteró lo que el Juanchón dijo de ella. Y además los de Facebook vuelvan a entrar. Y continuamos con el chisme. Vengan, Chupacá. Regresamos.